A petición de ustedes, a petición del público, este es el top 5 de fragancias dulces para hombre, edición número 2. Entremos al tema. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro. Qué bueno es tenerlos aquí. Si es la primera vez que llegas a mi canal, te recomiendo que te suscribas. Subo video todos los jueves. Este video es un video hecho para ustedes. Todos ustedes vieron mi video pasado que lo dejo aquí arriba. Mi top 5 de fragancias dulces para hombre. Ustedes saben que soy un apasionado por esta clase, esta categoría de fragancias. Y les pregunté, ¿quieren que haga una segunda parte de esta categoría? Me encantaron todos sus comentarios. Muchas gracias a todos por aportar. Y este video es para ustedes. Hoy les traigo otra vez 5 fragancias dulces para hombre, que tienen muy buena longevidad, muy buenos cumplidos. Dos de estas son súper económicas, entonces eso ayuda bastante. Todas me fascinan. No las pongo en un orden específico. Van a ir saliendo las fragancias, ninguna es mejor que otra. Depende en realidad de ustedes, depende de su gusto y depende de para qué la vayan a usar específicamente. Pero vamos a comenzar de una vez con la número 5. Esta es la muy reconocida en la comunidad, Versace Eros. Esta fragancia prácticamente, para que sepan, es manzana verde, menta, semilla de tonka, vainilla, mucha vainilla y ambroxal. Yo tenía esta fragancia, ya no la tengo porque me parece muy buena, pero me hostiga. Es muy potente, muy dulce y es una fragancia para gente, en mi opinión, un poco más joven que yo. Entonces súper recomendada para salir en clima frío de noche o para una cita de noche en clima muy muy frío. Súper, súper recomendada. Pasemos al número 4. Y en el top número 4 quedaron dos fragancias en empate. ¿Por qué puse dos? Porque prácticamente podrían ser tres. Porque la fragancia base es Polo Red de Ralph Lauren. Pero, teniendo en cuenta que esa no tiene buena longevidad ni buena proyección, no aplica. Pero aplican sus dos flankers. Claro que ya va a salir un tercer flanker, pero después les anunciaré qué opino de esa versión. Sus dos flankers, Polo Red Intense y Polo Red Extreme. Estas dos fragancias son el complemento de la primera. La primera, Polo Red, es una fragancia que huele a arándanos, café, toronja y maderas. Ahora, Polo Red Intense es una versión muy dulce de la Polo Red, pero con mucho mucho más arándano y ámbar. Y la Polo Red Extreme es una versión mucho más madura, mucho más sofisticada, refinada, una versión más amaderada y con mucho mucho más café como nota presente. Entonces, básicamente es el mismo ADN, pero cada una coge para un lado diferente. Eso fue el número 4. Ahora, la número 3. Esta fragancia cuando la encontré definitivamente me pareció algo que uno debe tener en la colección. Es una fragancia que evoca absolutamente a huomo de ferragamo, solo que esta fragancia es muy, muy económica. No esperen que vaya a ser exactamente lo mismo, porque pues, entre menor costo, menor calidad en longevidad, en proyección, pero igual. Tiene muy buena longevidad, muy buena proyección. Esta fragancia se llama Coffee Men Paradiso de O Boticario. Esta fragancia y esta casa perfumera son de Brasil y es con café brasilero. Cuando la olí, definitivamente es una fragancia masculina, definitivamente es muy dulce, avainillada, chocolate y café. Y esta fragancia le evoca aún un poco de huomo de ferragamo, pero es una versión no tan elegante, no tan sofisticada. Es algo mucho más casual, es algo mucho más voy a salir por la noche, voy a estar con mis amigos, hasta de pronto en un día frío se puede usar. Esta fragancia, súper recomendada, además que es muy, muy económica y huele muy bien. La número 4, es bastante conocida en la comunidad y espero tenerla pronto en mi colección, porque yo amo Carolina Herrera. Ustedes saben que mi fragancia favorita es CH Men Privé de Carolina Herrera. Esta fragancia es nada más ni nada menos que 212 VIP Men de Carolina Herrera. Esta fragancia básicamente es para gente de 20 años en adelante que quiera salir a rumbear, que quiera salir a seducir. Esta fragancia tiene que vestirse y actuar muy masculino porque puede llegar a ser muy dulce tirando hacia el lado femenino. Pero a las mujeres les fascina esta fragancia en los hombres y definitivamente creen que es sexy. Esta fragancia básicamente es vodka, maracuyá, vainilla y maderas. Es espectacular, tiene como un aire chicloso, como muy extrovertido. Es muy, muy buena fragancia, muy buena proyección, muy buena longevidad. Súper recomendada. Y vamos a la número 5. Ustedes saben, no están en un orden específico, pero la que quedó en el número 5 es una de mis favoritas. Mi fragancia insignia desde el 2011. Los que llevan viendo este canal desde hace rato me imagino que ya saben qué fragancia es. Esto es CK1 Shock For Him de Calvin Klein. Esta fragancia es un cherry tobacco medio aromático, medio amaderado, medio dulce. Hay un mejor dicho, hay mucha gente que la compara con la Nuit de L'Homme. Hay mucha gente que dice que tiene el mismo cherry tobacco de Jacques Bogart por L'Homme. Es simplemente una cosa espectacular, además por el precio. Esta definitivamente es la fragancia más económica de toda la línea. Esta fragancia yo la consigo como en 80 mil pesos, los 200 ml. Entonces súper recomendada. Ya varias personas me han dicho que la han conseguido por este canal en los comentarios. Muchas gracias por hacérmelo saber y todos me dicen que les encantó. Claramente todos tenemos gustos diferentes, pero a mucha gente le ha encantado. Es una fragancia que me encantaría que volvieran a sacar en las tiendas porque es muy, muy buena. Una de mis favoritas definitivamente si la uso es del 2011 es por algo. Y estas son 5 fragancias dulces súper recomendadas. Todas tienen muy buena longevidad, muy buen precio. Yo diría que la más costosa se la estarían peleando entre la 212 VIP y yo creo que la Polo Red Extreme. Les voy a dejar igual los precios en la descripción y al lado el link de Amazon por si la quieren ir a comprar. Ya saben que si compran por ahí me ayudan a mí, ayudan a este canal y se los agradezco hartísimo. Igual si se suscriben, si le dan like a este video y si lo comparten. Si conocen a alguien que sea fanático de las fragancias dulces como yo, compártanle este video, compártanle el otro video que dejé en la descripción. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Bye.